A lo largo de la historia, las estrellas fugaces han sido vistas como predictoras de grandes eventos. Y este año, una de ellas llega con un amplio espectro de conocimiento para cambiar tu visión en temas como libertad, innovación, economía, educación, salud, prosperidad y liderazgo. La estela de luz que surcará Puebla este 31 de marzo, 1 y 2 de abril, cambiará tu futuro. Festival de las Ideas 2022